No está tan cerca, igual yo te escucho mal Esos caberos de guis, me manda a poco a hacer explotar A lo ruido y no te buscas Cabras de autos un poco más y parece que no escuchas Y yo no dejo de escucharte roncar Y me pregunto si en la casa se cual Seguro mi beso le ronca Como ronca, como ronca Como ronca, hijo de puta, como ronca Como ronca, como ronca Tengo tracones y no escucho mal Parece que en cualquier momento la va a empujar Y los demás parecen dormir igual A nadie más parece impotar El hecho de que el tipo ronca es cada vez más fuerte y ya no es normal Parecería que hiciera propósitos para molestar Me parece que no voy a matar Porque me voy a llorar Ronca, como ronca, como ronca Como ronca, como ronca Por favor, no pasa nada Y yo empujo Señor, por favor Los amarreo Y al fin se despierta Y yo hasta roncando Y me contesta ¿Qué quieres que le hagas? Y bueno, ¿qué va a ser? Quizás no lo pueda cambiar O sufra algún tipo de enfermedad con la que me va a cargar Y en realidad está dormido y no es consciente de estar haciendo mal El pobre tipo solo respira mal, pero yo respiro normal ¿Y por qué me tengo que enterar de cómo respirarte a lo mal? Ronca, como ronca, como ronca Y por ronca, como ronca, como ronca ¡Parece que yo voy a morir! Si me dejara dormir, me harías tan feliz No me merezco sufrir, operarte la gran Y por qué me tengo que enterar de cómo respirarte Y por qué me tengo que enterar de cómo respirarte Y por qué me tengo que enterar de cómo respirarte ¡Gracias! ¡Gracias!